Y más que todo a quién va dirigido, digamos, los establecimientos educativos de la ciudad venían de un par de meses traumáticos con los robos o los vandalismos que se vienen produciendo tanto en la escuela 233 como ahora en la escuela industrial. Y bueno, para nosotros estar en este momento al lado de ellos, reparar las cosas que se vandalizan, que sepan que toda la comunidad política está junto a la comunidad educativa. Así que bueno, estos son caricias. Cumplir con la ley, darle los fondos y bueno, estar colaborando en todo lo que podamos permanentemente con los colegios de la ciudad. La responsabilidad no es de la municipalidad, desde el punto de vista de la seguridad, pero habla con la policía para tratar de intensificar los patrullajes para ver por dónde viene el hecho de vandalismo en la escuela. Sí, nosotros acá estamos, digamos, en el caso de la 233 tendríamos a pensar que era simplemente un hecho delictivo de un par de familias que tienen algún trastorno con la propia institución. Pero cuando se empieza a generalizar en otro colegio y ya directamente es un vandalismo destructivo, me parece que hay que ver quién aprovecha después para hacer política. Se mezcla todo ahora. Y bueno, hay que estar atento a esto. Digamos que no nos estén usando a los colegios para generarse una bandera política. Lo lamento, pero bueno, hay gente muy ruin y puede estar pasando esto. Así que estamos poniendo todo el foco de visualizar a través de las cámaras de seguridad los movimientos alrededor de las instituciones. La policía está haciendo lo posible. Yo en el día de ayer hablé con Jefatura San Lorenzo para reforzar con operativos la seguridad en la ciudad, fundamentalmente los pequeños hechos, los pequeños delitos. Porque ayer también hubo allanamientos de la Policía Federal en la ciudad con resultados positivos en algunos casos. Así que operación de las fuerzas de seguridad se están haciendo. Lo que falta muchas veces es que esa prevención que se intenta tener constantemente en la ciudad sea visualizada por el vecino, sea visible por aquellos que quieren delinquir y le transmita el temor de ser atrapados. Cosa que por ahí no está... en muchos meses no sucede. Pero bueno, hoy fue un momento de buen diálogo. Aprovechamos la visita del senador nacional Omar Perotti para que la gente también de Berbano, de Faiar, lo pusiera al tanto de su problemática. Acá estuvimos charlando con el Pipi Traferri de la posibilidad que el gobierno provincial vea de alguna manera subsidiar la energía de esta planta para poder... O sea, arrimarle elementos a la empresa para decir dentro de tus costos cómo podemos bajarlos, dentro de tus ventas cómo podemos colaborar. Es lo que charlábamos con los empleados de Berbano. Hay una necesidad de darle mucho más dinamismo a la comercialización de los productos que allí se hacen. Que veo una cierta apatía en ese aspecto, una cierta inmovilidad. Y es lo que me preocupa. Si no se vende, no se sigue produciendo. Y creo que ahí está en dos o tres ejes. Veamos cómo colaboramos. Gracias. No, gracias a ustedes.